guerrerosesme.blogspot.mxn Conmemoran 43 aniversario del Alconazo, con una marcha que partió del Metro Normal hacia el Zócalo del Distrito Federal, con la participación del Comité 68, Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y organizaciones sindicales como la CENTE y el ESME. En mitin realizado en el Zócalo del Distrito Federal, exigieron el alto a la criminalización de la protesta social y a las reformas estructurales, la libertad a todos los presos políticos, así lo destacaron Simitrio Sarabia, integrante del Comité 68, y Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social. El 10 de junio del 2014. Guerreros ESME Para todo no se vende, para todo no se da, requiere por favor, con mucha dignidad. ¿Qué quieren los presos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos? ¡Libertad! 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 ¡A los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Vamos! 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 El entonces presidente Luis Echeverría tuvo el mando de las fuerzas policíacas, por lo tanto el control de toda la represión. Desde aquí exigimos castigo a los culpables, repertura de los juicios del 10 de junio. ¡10 de junio! ¡No se olvida! ¡Es de lucha combativa! Damos la bienvenida a la marcha conmemorativa del 43 aniversario del crimen de estado del 10 de junio de 1971. Luis Echeverría debe ser juzgado por el crimen de estado cometido del 10 de junio de 1971 y por la masacre de 1968. Son hechos equivalentes, perpetrados por el mismo criminal. alto a la criminalización de la protesta social y alto a las leyes y normas, protocolos que buscan imponer castigos y desalentar la protesta social. La libertad a todos los presos políticos, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, alto a las reformas estructurales, alto a la reforma educativa, en defensa de la educación pública y gratuita, el rescate de la nación y el rescate de la Ciudad de México. La libertad absoluta e incondicional hay aquí porque la legítima defensa es un derecho. la libertad de la democracia y la libertad de la democracia. que hace 43 años el estado, encabezado por el gobierno de Luis Echeverría, masacró por exigir libertad a los presos políticos, varias otras demandas democráticas y estaban en solidaridad con los universitarios de Nuevo León que defendían la autonomía universitaria. El estado masacró a los jóvenes estudiantes del Politécnico Nacional, la UNAM, varias otras universidades y de las normales por cometer el terrible crimen de atreverse a luchar. Hubo decenas de asesinados y desaparecidos, cientos de presos y perseguidos y miles de heridos. Fue un crimen de lesa humanidad cometido por el estado burgués terrateniente, crimen de servil del imperio estadounidense. El estado usó al grupo paramilitar Los Halcones que estaba integrado por militares, agentes federales y policías del DF y otras entidades, además de pandilleros, seleccionados, armados, entrenados, equipados, protegidos y dirigidos por el ejército. 43 años han pasado y el crimen y los criminales no solo siguen sin castigo, sino que el estado ha cometido varios más. celebramos que esta marcha de hoy se haya podido realizar sin un operativo policiaco alrededor. Aquí estamos y estamos en paz. Estamos con la combatividad que caracteriza al pueblo mexicano. Y hoy debemos trascender a nivel nacional, a nivel de todos los estados de la república para levantarnos y decir que tenemos hambre de justicia, que queremos un cambio en este país, que ya basta de represión, como le pasa a los compañeros presos del pueblo de San Bartolomé, como le pasa a nuestros amigos de Atenco, que nuevamente vuelven a agredirlos, como agredieron a Mexicana, como agredieron a los mineros, como entregaron la banca, las carreteras, los bancos. Al sindicato mexicano de electricistas pensaron que lo golpeaban, pensaron que nos aniquilaban. Y hoy queremos transmitirles a ustedes que con dignidad, con valor y con coraje se puede triunfar. Que lo único que se requiere es que nos unifiquemos como pueblo, para que no sigan avanzando todas esas reformas que hoy esos traidores políticos levantan el dedo sin pensar en quien les dio el poder, que es el pueblo. Ya basta de esas reformas energéticas, de esas reformas laborales, de esas reformas políticas, de esas reformas de las playas que están peor que Santana, entregando todo nuestro territorio. Segov y Sener acuerdan que operará el ESME, hidroeléctrica de Necaxa y Lerma. Así lo comunicó Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Interior, en reunión informativa del Grupo de Jubilados, el miércoles 11 de junio del 2014. Guerreros ESME En lo que se refiere a la mesa de negociación, en la mesa de negociación todavía, la semana pasada, y a partir de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, la fecha, hemos estado trabajando con los compañeros ingenieros del grupo de ingenieros. En la reunión, como se ha explicado, su compañero Martín Esparza se ha entregado una propuesta donde cabemos todos, todos los trabajadores que decidimos no retirarnos, de todos los escalafones. Y lo que estamos haciendo en la mesa de negociación es empezar, yo lo comento, compañero, es empezar por una parte muy fundamental. Y la parte donde estamos empezando, que comentó el subsecretario de gobierno, la secretaria de Gobernación, la semana pasada, cuando nos sentamos con él, lo primero que le dijo a nuestro compañero secretario general fue, Martín, tengo buenas noticias. Una de ellas, que ya la conocemos, es que se fue a la Secretaría de Energía y acordaron ya poder sacar nuestra planta de generación de gasa y nuestra planta de generación de herma, compañeros, para que sea operada por los trabajadores clasificados mexicanos. El acuerdo que tiene en la Junta de Gobierno, en la Junta de Gobierno de la misma Secretaría, acuerdan, compañeros, diseñar, diseñar, compañeros, cómo llegaría los trabajadores de mexicanos de electricistas a operar estas lámulas. ¿Qué fue lo que se nos pidió a nosotros, compañeros, y que estamos trabajando con el grupo de ingenieros? Afortunadamente, compañeros del grupo de ingenieros tienen documentación, porque estaban en el área de proyectos. Se nos pidió un estudio de facultad técnica, un estudio de radiación, y, pues, prácticamente los ingenieros de nuestro sindicato, pues, que decidieron no girarse conjuntamente con vosotros, los mayores, y hasta aquí están cambiados, teníamos, eso ya estaba en la mesa, siempre estuvo en la mesa, siempre se decidió a los sitios del centro para poder monetizar esas plantas de generación de compañeros. Únicamente se les han nacido algunos toques dignos, económicos, para que podamos presentar la próxima reunión a la Secretaría de Gobernación, de cuando la próxima reunión, y nos obtengamos la documentación, subamos esa documentación que nos han pedido compañeros, y entonces sí, ya estará realizando un malo, pero posible, esa consolidación, de sólo el inicio, compañeros, del regreso al trabajo en esas plantas de generación de compañeros. ESME realiza cierre de campaña de la planilla 11 de octubre, en el Deportivo Villacuapa, el 12 de junio del 2014. ESME iniciará votaciones para el periodo 2014-2016, para la elección de 13 miembros del Comité Central. Las votaciones se realizarán en el Distrito Federal, en Antonio Caso número 45, del 16 al 26 de junio del 2014, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y el viernes 27 de junio del 2014, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para las divisiones, consultar calendario anexo. Guerreros ESME Para noticias, Guerreros ESME, Guerrero ESME ITA. guerrerosesme.blogspot.mx words.com